Música Nosotros hoy de nuevo les traemos un consejo, un tratamiento, que ustedes se pueden hacer desde el Royal Marbella Hospital, que es donde estamos hoy, como hemos dicho anteriormente, en la suite 111, nosotros hoy hacemos nuestro programa. Y con el doctor Roy G de nuevo lo tenemos aquí con nosotros, muy buenas tardes. Buenas tardes. Es un placer hablar con una eminencia de la estética. Que va, que va. Claro que sí. Y además, yo creo que hoy es muy interesante lo que vamos a hacer. Porque, bueno, estos programas de atrás hemos hablado con la doctora Virgilia Benítez, cirujano plástico. Yo creo que nos ha enseñado y mostrado tratamientos espectaculares. Con usted anteriormente hablamos, por ejemplo, del molding mask, el famoso molding mask, que siempre, vamos a rejuvenecer, es más, he visto clientas por aquí que están frescas. A punta, a punta. Están a punto de caramelo, como dicen ya, con su cara estupenda, sella. Pero, a lo mejor hay gente que dice, bueno, pero es que yo solamente me quiero hacer pequeñas arrugas. Hoy vamos a hablar de esas pequeñas arrugas de la cara. ¿A qué llamamos pequeñas arrugas, doctor? Bueno, pequeñas arrugas quiere decir pequeñas zonas de la cara. Por ejemplo, como es las arrugas perilabiales, como es las arrugas de los párpados inferiores. Por ejemplo, ¿qué persona no tiene ojeras? Es verdad. ¿Cuántas personas no tienen ojeras? Es verdad, es verdad. Ese es un problema que es relativamente fácil de solucionar, pero que es difícil para la mayoría de la gente. ¿Por qué es difícil? Porque el único tratamiento que existe, que puede mejorar las ojeras, es el molding contour. Entonces, con el molding contour se pueden solucionar totalmente las ojeras de cualquier persona. Aquí tenemos, nos trae una compañera, no pasa nada, pasa usted por aquí, para que lo veamos bien. Bueno, lo tenía aquí en pequeñito, pero esto es... Es, por ejemplo, es esto. ¿Qué persona no tiene el típico código de barras? ¿Y qué hacen? Inyectarlos. Y después se quedan estos labios medio de pato. Así. Lo que hemos hablado muchas veces. Exacto. El famoso labio de pato. Lo que se quiere es arreglar una cosa y lo que le hace es que le empeora otra. Exacto. Y le queda un labio salido hacia afuera, quedando un labio totalmente desproporcionado. Pues, la solución a este tratamiento es... ¿Y este es el resultado? Es este. Lo ponemos delante. Es este. ¿Y los labios normales? El labio normal. ¿Cómo se soluciona? Pues, en 10 minutos se consulta. Solo en 10 minutos. Eso iba a preguntarle, ¿el tiempo de este tipo de tratamiento? Viene un día, 10 minutos, se trata la zona del código de barras o de las manchas pigmentarias de las ojeras o las arrugas periorbitarias. Se trata durante 10 minutos, con una serie de productos. Se pone un esparadrapo durante 24 horas. A las 24 horas se quita, no duele nada, es ambulatorio. Se aplica unos polvos secantes, que deberá llevar durante 7 días. Sí, un polvo de talco, que no de talco, pero para que se haga un brillo. Es amarillo, es un yoduro de timol, con unos astringentes especiales. Y este producto precinta la zona del labio, precinta la zona periorbitaria, no duele nada, solamente es la incomodidad de llevar un producto amarillo en el labio 7 días. Pero después, a los 7 días, con un poco de vaselina en crema, se extrae y queda un labio liso y unas ojeras totalmente desaparecidas. Aquí lo tengo más pequeñito, porque es el mismo que tenemos ahí, pero que de verdad es que es impresionante ver el antes y el después. O sea, totalmente... Además, si os fijáis, el labio ha subido ligeramente hacia arriba, pero no ha salido hacia afuera. Ha ascendido a su forma natural de hace unos años. Bueno, hemos hablado de las ojeras, estamos hablando de que lo que se utiliza es lo mismo que la molde Inmask, pero más suave para las zonas concretas. Estamos hablando del producto estrella que no tiene fallos. No, es imposible que tengan un problema con este tratamiento. Llevo hechos de códigos de barras, puedo tener hechos como unos 2.000 y pico. De ojeras, pienso que trabajo en The Shoes, en Barcelona también, y allí la mayoría de personas que me traen para revisar son casi la mayoría ojeras. Ojeras es el código de barras. Entonces, he estado viendo que hay una población, un 40% más o menos, que tienen la mayoría ojeras. Y ahora he estado en Riad, que quieren que vaya allí a trabajar, y allí en Riad, que árabe no tiene ojeras. Es verdad, es verdad, de luego allí eso no va a faltar. Porque claro, hay algunas que son genéticas, otras que se hacen, en el caso de las mujeres, la fumadora, ¿verdad? El tema del... Temas hormonales. Temas hormonales, ¿no? Las mujeres quizás pueden tener más por el... Se nota más en la piel ese desgaste si son fumadoras. Entonces, pues, hay que hacer... Pero están las arrugas genéticas también. Exacto. Pero este tratamiento es único, ambulatorio, que consigue unos resultados para más de 8 y 10 años. No tienen que tocarse ni hacer nada. Y a las ojeras... Sí, fuera. Fuera. Pero ¿y esta persona que es muy alegre, que se está sonriendo y le sale la línea de expresión? Esto es otro tipo de tratamiento. Ahí ya tenemos que ir por tipos de tratamientos como es botox, hialurónicos, etcétera, porque es de movilidad. Estamos hablando de arrugas perilabiales y estamos hablando de ojeras y arrugas periorbitarias, debajo del ojo. Todo lo que es patas de gallo, hay que trabajar con otros tipos de tratamientos. Sí, porque esto ya también es exterior, es una forma distinta y ahí se recomienda... Y es expresión. Y es expresión. Vale. Para no confundirnos. Exacto. Estamos hablando solo de lo que es patología expuesta y que no tiene nada que ver con la expresión de la persona. Por ejemplo, estos ojos cansados, estos ojos tristes, que se ven con una ojera oscura, casi negra. Realmente no lo hace el ojo, lo hace la ojera. La ojera. La tristeza del ojo. Y eso se soluciona y fácil. Igual que mujer, sobre todo mujer sudamericana o mujer de piel un poco oscura, no tiene manchas en la piel, como el melasma o cloasma. Pues este es un tratamiento, el mording, para un melasma y cloasma. Es el único que las quita, ni el láser, ni los peelings, ni ningún otro tipo de tratamiento. Hay que ir a un tratamiento que regenere la piel y que haga que la melanina de la piel, la melanina, se regule. El único que lo consigue, el único que lo consigue es el mording. Bueno, pues nuestro consejo, y desde Roja Marbella Hospital, de nuevo con el doctor Roy G., es estas, las arrugas de la cara, estas pequeñas arrugas que tenemos, o lo que es las ojeras en los ojos, pues con este tratamiento del mording también, pues lo podemos solucionar y quedar, pues como hemos visto en esta fotografía. Perfecto, un tratamiento ambulatorio, 10 minutos y estar como nuevos en nada, en una semanita. Y sin cambio de expresión. Y sin cambio de expresión, siendo los mismos. Exacto. Efectivamente, que es lo que se busca aquí siempre, que uno se vea mejor, pero siendo la misma persona. Exacto, nada de aumentos. Efectivamente, nada de aumentos. Los aumentos para otras cosas. Exacto. Y ya son otros tratamientos. Exacto. Pues muchas gracias, doctor Ramón Rodríguez. Recuerden en royalmarbellahospital.com, tienen toda la información, el teléfono que aparece. En pantalla, ustedes llaman y les van a dar toda la información, presupuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Y se vienen a este maravilloso hospital, aquí en la Costa del Sol, en pleno Puerto Banos. Muchas gracias. De nada. Nos vemos en un próximo reportaje, consejo, desde el Royal Marbella Hospital.